Por qué canales que vas a salir? Yo estoy listo. Yo llamé a Andrés, Andrés. Mira, ven. Ya ven. Súbete, súbete para agarrar la Udella ahí arriba. Veis. 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 Nosotros acostumbramos, antes de iniciarse el año escolar, tratar de tener el liceo bien higieniciado, limpio. Y entonces es una tarea que nos damos en... de hierbar, derramar, podar todos los árboles para que un año escolar que va a comenzar pronto, pues comience, como debe comenzar un año, limpio. La escuela bien higienizada. Estamos tratando de ver cómo resolvemos el problema de los baños, de la electricidad, y de todo lo que tenga que ver con el manejo estructural del liceo. También estamos equipando las escuelas de material didáctico, de material gastable, tanto de limpieza como de oficina. Y así, con el dinero que está desembolsando, o sea, de descentralización que desembolsa, el miner, mejor dicho, a los directores de la escuela, vía director regional y distrital. ¿Estos trabajadores son pagos por el liceo? Estos trabajadores se está invirtiendo un gasto, porque debemos de colaborar con ellos, desayunos, pero esto son dos brigadas que conseguimos con obra pública, el gobernador, y nos ayudó y nos mandó diez hombres. ¿El ayuntamiento qué está aportando para esto? Bueno, yo he llamado dos veces al ayuntamiento ya. Espero que quizá hoy mismo nos envíen un par de camiones. Le dijimos allá que teníamos aquí los hombres dispuestos para cargar el camión, inclusive ayudárselo a votar. Esperamos que José nos ayude en esta tarea, que él es parte de esto. Gracias. Ya vemos, hay cinco tandas, tres de media, una de básica y prepara. Pero yo voy a ser sincero con esto, aquí Isidro y yo nos fajamos a ayudar a limpiar, pero prácticamente el único que colabora conmigo es Isidro, y el de prepara también mete la mano, pero yo veo muy poco al de básica, al compañero Castro, no sé si está haciendo algún curso, le hago un llamado que vengan y se integren, que esto es de todo. Pero aquí Isidro y yo sí nos mantenemos al día, en el liceo, y no se encuentra aquí porque está haciendo unos cursos y salió, porque está terminando, terminó una maestría y está haciendo monógrafo, pero él está integrado en esto. Gracias. ¿Ustedes vienen aquí? Ya. No. Está triste, Ya, si nos enf water cebo.. Si. No. ¡Hay un saludo! ¡Gracias!